Gracias por atendernos esta invitación, más que nada es para difundir a la sociedad lo que estamos realizando en conjunto con el Club Motocross de la Metropole y nosotros DIF AOME, donde siempre estamos trabajando por todos los niños para esta esposada. Yo soy Julio César Ibarra, actual presidente del Motoclub PLM Chopper. El motivo de esta reunión fue para invitarlos a ustedes para hacer una difusión masiva acerca de lo que es el Motocross. El Motocross en su quinta edición cada año nos ponemos a juntar juguetes para donarlos a niños de casos recursos de diferentes sindicaturas de aquí de Mochis. Nosotros beneficiaran las comunidades que son el refugio en Iglesia de Zaragoza, en Luciana, aquí cerca del equido Mochis y el equido Macapule. En un total de mil niños queremos beneficiar esta Navidad, con la ayuda de toda la comunidad será posible. Este llamado es más que nada para que nos apoyen en esta doble acción. En estas fechas pues hacemos una semana como tipo caravana en todas las siete sindicaturas y pues nosotros buscamos también gente que se nos incorpore al mismo fin. Entonces ya había unos años anteriores, ya habíamos estado trabajando con Motocross, entonces se acercaron a nosotros y pues encantados de poder participar. Ellos van a hacer su actividad como Motocross, lo que siempre han hecho, que es la recolección de los juguetes, los dulces, el pastel. Y nosotros, DIF, se encarga de todo lo que es la logística, de tener a la gente, a los niños. Ya tenemos que van a hacer 240 y tantos niños y cuántos niños en todas las comunidades a las que vamos a ir.